Hay dos mecanismos que están nombrados en la teoría, que son la represión, la resistencia y la represión. Entonces me parece que vamos a empezar por hacer un poco de historia, a ver cómo llega a esbozar el concepto de represión. Y cómo estructura el primer aparato psíquico que va a dar lugar a la creación del psicoanálisis. El autor que voy a seguir va a ser Sigmund Freud. Entonces si recordamos que los primeros intentos de este médico neurólogo fueron a través de la hipnosis, tratando de que el paciente llegase a un punto del recuerdo donde había acontecido el hecho traumático. Es decir, aquella cuestión que lo había impactado y le había dejado una marca. Entonces a través de la hipnosis, es decir, en una semi-conciencia, hacía retornar, hablar al paciente a ver cuál había sido la cuestión traumática que había determinado que tuviese estos síntomas. Como ven, él iba a buscar la causa. Partía desde ese momento traumático. ¿Cuál sería la causa que produjo estos síntomas? En las mujeres que él estaba tratando en ese momento, que eran histéricas en su mayoría. Freud viene de la neurología y en esa imposibilidad de curar algunos males, decide apartarse un poco de la biología, porque ya se venía pensando, junto con Charcot y con todos los médicos de la época, que había causas psíquicas que determinaban síntomas histéricos. Entonces va a dejar de lado toda la cuestión de la biología y de la medicina para inventar o para tratar de descubrir cuáles serían los motivos psíquicos que iban a tener como consecuencia la formación de los síntomas. Entonces, primer fracaso. Hacer consciente lo inconsciente. Fracaso total porque lo inconsciente no afloraba nunca la conciencia. Era una cuestión que era imposible de seguir adelante. Se llegaba con el relato hasta un punto donde daba el recuerdo, pero no se podía ir más allá de eso. Entonces va a investigar y va a decir que en el momento de la formación del aparato hay algo que va a separar el inconsciente de la conciencia. Y va a poner ahí, en el medio del inconsciente y la conciencia, una barra impermeable que no deja pasar los contenidos de un sector al otro sector y a esa barra impermeable le va a llamar la represión. La represión de todos aquellos deseos que no pueden ser aceptados por la conciencia. Entonces, como no son aceptados, caen al fondo, se reprimen. Hay un olvido de ellos. Pero después va pasando el tiempo y él ve que surgen inconvenientes también en el tratamiento de estos pacientes porque eso tampoco le alcanza. Tampoco le alcanza con llegar hasta ese momento traumático y que el paciente asocie sobre eso para descubrir cuál es la causa. Entonces dice, porque tiene que ser puesto en acto todo esto. No puede ser una cosa muy intelectual donde se lo deja el paciente solo. Y entonces dice, hay que armar un campo de fuerzas al cual va a llamar el campo de la transferencia. Entonces, no solamente era recordar, sino que además tenía que armar un campo quirúrgico que sería, como un campo quirúrgico, este campo de la transferencia. ¿Y qué quiere? ¿Cómo va a descubrir que hay transferencia? Y porque en el sector inconsciente, esos contenidos que son inaceptables para la conciencia, la única manera que tienen de aflorar es a través de un disfraz, de un desplazamiento y de una condensación. Y ahí descubre que el inconsciente trabaja todo el tiempo haciendo estas dos operaciones. Desplazar cargas de una representación que es inaceptable, un deseo que es inaceptable para la conciencia, es el desplazamiento. Y condensar, es decir, poner en una figura, desfigurarla. Es decir, que en esa condensación va a haber una reunión de otras fuerzas que tienen que ver. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en las imágenes del sueño, que una cara tiene los ojos de fulano de tal, la voz de mengano de tal, el cabello de otro. Y todo eso que son significantes, van a decir, van a estar condensados en una imagen del sueño. Entonces, se transfiere la carga. Esto que es inaceptable para mí, lo voy a poner en otra cosa, más aceptable para la conciencia. No, porque si te puedes correr, porque atrás estábamos mirándonos y nos dificulta la mirada. Bueno, entonces, condensar en una imagen varias situaciones significantes, varias marcas significantes. Y desplazamiento de cargas. Es decir, todo el afecto que tenía puesto en esa cosa que es inaceptable, pasarla a otra cosa más aceptable para la conciencia. Entonces, también se da cuenta que hay una transferencia de carga entre los sistemas, ya que, dice, hay una cosa que se llama resto diurno, que queda de todo lo que he vivido en ese día o el día anterior, como resto diurno. Sobre ese resto diurno se va a montar lo que va a ser el sueño. Ese resto diurno lo explica muy bien. Por ejemplo, voy caminando por la calle y veo una vidriera donde hay en el escaparate una monografía botánica, que es un libro, ¿no? Entonces, él pasa el día y a la noche sueña. Sueña con esa monografía botánica. Después, en su sesión de análisis, tiene que asociar, es decir, por dónde viene botánica y por dónde viene el libro y por dónde vienen esos detalles, a ver hasta dónde lo lleva ese recuerdo, con qué lo asocia monografía botánica. Y él comienza las asociaciones. Sí, porque la orquídea, o no era la orquídea, era otra flor parecida que crece en los Alpes, la violeta de los Alpes, o el ciclamen, ¿no? Es la flor preferida de mi mujer. Y ahí enlaza, en su discurso, con una historia con la mujer y con otros personajes. Entonces, lo que quiero señalar es que se monta el sueño sobre un resto diurno al cual el psiquismo le ha desplazado y le ha puesto una carga, que viene de otra cuestión, que se va a ir desenroleando como una madeja a medida que el paciente vaya asociando, hasta llegar a esa causa. Entonces descubre que la causa, lo que movió todo eso, es un deseo que está sumergido en el inconsciente y que siempre tiene características sexuales. Entonces eso, que no puede ser aceptado por la conciencia, es reprimido. Entonces aparece la represión como una barrera impermeable donde los contenidos inconscientes solo tienen una manera de pasar a la conciencia, que la conciencia sería el sueño, el relato del sueño, únicamente si están deformados, porque el psiquismo ha trabajado durante toda la noche para formar el sueño. ¿Y qué hizo? Desplazó las cargas psíquicas, los afectos, y condensó las representaciones, las imágenes, la representación cosa. Bueno. Ahí empieza entonces ya a estructurar que hay un aparato psíquico que es el que nosotros llamamos de la primera tópica, o sea, un aparato que es el primero en formarse, donde hay tres instancias, ¿no? Una instancia inconsciente que está separada por una barra impermeable que no va a dejar pasar los contenidos del inconsciente a la conciencia. Pero hay un estrecho entre esos dos donde hay algo que se llama pre-consciente, donde van a estar las palabras con las cuales yo voy a relatar el discurso del sueño. Entonces, las palabras se van a unir con las imágenes del sueño. Con las palabras puedo llegar hasta un punto, pero no puedo avanzar más. ¿Por qué? Porque esta cuestión no permite avanzar más. Porque el inconsciente, para llegar al inconsciente, la única manera de ir a esto es interpretando y que la interpretación caiga ahí y desenrolle todo ese sistema para ir a buscar una causa. Y él dice, la causa es un deseo inconsciente que no pudo ser aceptado por la conciencia, entonces tuvo que ser reprimido, es decir, sucumbido y olvidado. Entonces, esa es la primera marca del primer aparato psíquico. La represión va a ser fundamental porque ya ven ustedes, ¿no? Se paró las instancias, se hizo impermeable y fue necesario que se introduzca la interpretación para ir a develar aquella causa inconsciente que produjo el sueño. Entonces, ahí tenemos tres instancias separadas por una barra impermeable que no deja pasar, sino a través de ese disfraz que dijimos de la condensación y el desplazamiento, y una barra permeable que va a separar la conciencia del preconsciente. inconsciente, ¿eh? Y él dice, con un esfuerzo de la atención y de la memoria yo puedo llegar hasta el recuerdo de aquello que creo que me hizo daño, ¿eh? Pero no puedo avanzar más allá. No puedo saber cuáles son las causas. Las causas van a estar sobredeterminadas por el inconsciente. El inconsciente va a tocar todo. Va a tocar el preconsciente y va a tocar la conciencia. La conciencia va a dejar de ser el centro del sujeto. ¿Eh? Y va a pasar a ser nada más que un reflejo de lo que mi inconsciente me permite mirar, me permite aprender, me permite escuchar. ¿Eh? La conciencia va a estar determinada por el inconsciente. ¿Eh? Entonces veo lo que mi inconsciente me permite ver. Leo lo que mi inconsciente me permite leer. Eso se llama sobredeterminación. Y acá es una cosa muy importante porque rompe con lo que venían diciendo los científicos que aludían a las múltiples causas. ¿No? Que él también lo toma en cuenta. Bueno, sí, no hay una sola causa. Hay una reunión de causas. Hay múltiples causas que pueden producir enfermedad, síntomas, sueños, efectos. Pero las múltiples causas también son lo que hasta el preconsciente puede llegar. ¿Sí? Entonces dijo, no, pero las múltiples causas no me sirven tampoco. ¿Eh? Porque tengo que entender que todo lo que pasa en la conciencia está sobredeterminado. ¿Eh? O determinado, pero como es por todo, abarca todo el aparato, sobredeterminado por el inconsciente. Entonces la conciencia deja de ser el centro del sujeto y pasa a ser nada más que un reflejo del inconsciente. ¿Eh? La conciencia que venía de Descartes siendo el centro del sujeto cae con Freud. ¿Eh? Entonces es sobredeterminación inconsciente lo que rige la vida del sujeto. Todo esto había que ponerlo en práctica. ¿No? Entonces empieza él a pensar cómo se puede dar esto en la relación del psicoanalista con el paciente. Yo les había dicho anteriormente que había que armar un campo de fuerzas de energía ¿Eh? Donde el paciente iba a poner energía que tenía puesto en otros objetos amados por él ¿No? A los cuales le tenía una carga de afecto ¿Eh? y va a tener que hacer de esos objetos descartarlos y ponerlo al psicoanalista como objeto Ese psicoanalista como objeto va a recibir todas esas esas cargas que iban destinadas antes a esos objetos amados. Por ejemplo esa relación que tenía con el padre esa relación que tenía con la madre esa relación que tenía con el estudio esa manera de estar en el mundo Bueno esa forma de relación la va a reproducir o a recordar en vivo en acto con la persona del psicoanalista Entonces cuando aparece la persona del psicoanalista quiere decir que fue tomado el psicoanalista como un objeto más de la serie de mis objetos sobre los cuales he puesto mis fantasías ¿Eh? Entonces la presencia del analista se hizo real ahí fue un objeto y el analista se presta a eso porque en esa transferencia de carga va a poner ahí con el psicoanalista toda su neurosis y a eso lo va a llamar neurosis de transferencia Entonces deja de ser un neurótico en el mundo exterior y pasa a ser un neurótico en la sesión de análisis tomando al psicoanalista como un objeto más de la serie de mis objetos amados o sea mi padre mi madre mis relaciones ¿Eh? Entonces ya va a reproducir con el psicoanalista la manera la forma que tiene él de relacionarse con los objetos y aquella neurosis que antes tenía con los personajes del mundo exterior ahora se va a crear una nueva neurosis que él va a llamar neurosis de transferencia Entonces cuando ahí cuando se instale la transferencia porque va a poner esas cargas que tenían otros objetos en el psicoanalista ahí se va a dar el campo propicio para hacer la interpretación ¿Eh? la interpretación que va a caer para develar sacarle el velo ¿Eh? a eso que se oculta detrás usted a mí me trata como si yo fuese su madre y usted un niño de cinco años entonces yo le voy a contestar a ese niño de cinco años que me trata a mí como a su madre ¿Eh? Entonces desde ahí desde ese lugar ¿No? donde también está la transferencia metida en los dos desde ahí voy a hacer la interpretación ¿Eh? la interpretación que va a decir bueno pero ese amor con su madre tiene que ser modificado de esta manera porque usted ya no tiene cinco años sino que tiene treinta y cuatro ¿No? entonces ahí viene la modificación bueno bueno entonces se crea esa relación con el psicoanalista y surge otra traba ahí ¿Eh? antes habíamos dicho que había una censura que era la censura de la represión que nos dejaba pasar ¿Sí? ahora se instala con el psicoanalista una relación donde también se va a defender se va a defender porque él no quiere el paciente no quiere saber nada de sus deseos inconscientes entonces cuando más cerca está el análisis de ir a descubrir ese núcleo patógeno o ese deseo ahí se van a crear más resistencias de eso no quiero saber ¿Eh? entonces a eso él le va a llamar resistencias de la transferencia ¿Eh? ya en tratamiento tanto la primera que es cuando el paciente venía asociando libremente en la primera que dijimos la censura de la resistencia el paciente viene hablando tranquilamente y deja de hablar deja de asociar ¿Eh? deja de asociar no se puede continuar el trabajo y él define resistencia es todo aquello que detiene al tratamiento psicoanalítico ¿Eh? entonces la primera resistencia que detiene y el paciente deja de este de asociar si no asocia si no habla el paciente no se puede trabajar el psicoanálisis ¿Eh? nos quedamos únicamente en la confesión con un amigo del café pero sobre esa conversación tiene que ir asociando tiene que ir descubriendo de dónde viene esa palabra que no le cae que no cayó bien en la frase ¿Eh? entonces a esa otra resistencia la va a llamar también ¿No? pertenece al yo como la otra y va a ser dentro del tratamiento en esa neurosis artificial que se ha creado ¿Eh? entonces es una resistencia ¿A qué? a la modificación ¿Eh? ¿Resiste a qué? que es a ser interpretado resiste bueno estas dos resistencias que descubre en la primera época de su descubrimiento del aparato psíquico pertenecen al yo ¿Eh? el yo resiste a saber lo que pasa en el inconsciente pasan los años y él empieza a observar que no solamente se repite porque esta cuestión de de la represión siempre va enganchada con el retorno de lo reprimido no es que uno reprime y no vuelve más uno reprime pero siempre vuelve a salir cada tanto sale eso reprimido entonces lo reprimido se pega con el retorno de lo reprimido no es uno sin el otro ¿Eh? hay un deseo que reprimo me lo interpretan a los dos meses vuelve a salir con otro disfraz ese deseo reprimido y a los cuatro meses vuelve a salir de nuevo es decir que represión y retorno de lo reprimido están siempre juntos ¿Si? bueno observa observando niños él descubre que no solamente se repite lo que da placer ¿No? lo que es lindo lo que es placentero sino que se repite también lo que da dolor o sea lo displacentero y esto lo observa él lo ve él observando un niño en un juego de carrete donde el niño hace que la mamá se va y se fuera ¿No? o ah dice lo trae al carrete de nuevo y hace fuera lo trae de nuevo al carrete fuera ¿No? como reproduciendo esa escena traumática ese dolor que le daba la partida de la madre ¿No? donde él queda abismado queda sin el otro referente en ese momento de extrema dependencia ¿No? entonces algunos autores dicen que no es porque la mamá se va sino porque él mismo se asoma al borde de su angustia ¿Eh? en el borde de la cuna cuando tira el carrete no es porque la mamá se fue sino porque él se abismó y entró en angustia ¿No? Bueno entonces no solamente se repite lo que es placentero dice sino que también se repite lo que da dolor el primer aparato ese del cual les hablaba esas dos resistencias ese aparato que hace consciente preconsciente inconsciente está regido por el principio del placer en el sentido de que va a ser un aparato que siempre va a tender al equilibrio hay una ansiedad que sube y descargo de este lado para que vuelva al equilibrio siempre está en homeostasis ese aparato del principio del placer todo tiene que ser placentero en ese momento pero claro con este descubrimiento de que si tiro el carrete y me angustio y repito y repito y repito lo que me da dolor él piensa bueno pero entonces más allá del placer tiene que haber otra cosa y esa otra cosa que hay es el más allá del principio del placer con el que él va a estructurar otro segundo aparato psíquico ahora ya no regido por el principio del placer sino regido por unas pulsiones indomables que están en otro lugar del aparato y que van a tender a salir si las primeras represiones del yo estaban ligadas a la palabra puesto que el paciente dejaba de asociar o se le cerraba la boca y no hablaba más este otro aparato va a estar regido por lo pulsional ahí es cuando descubre la pulsión de muerte es decir que no solamente ama lo bueno sino que también ama lo malo el sujeto lo que le hace sufrir entonces ahí descubre la pulsión entonces dice entonces vamos a modificar de nuevo todo este aparato vamos a ponerle un yo que ya lo tenemos al yo pero después vamos a darle un super yo donde se va a instalar la moral y un ello el ello ello de mí eso de mí que no conozco que es lo que nunca voy a llegar a conocer ahí van a estar las pulsiones y las pulsiones no hablan son mudas entonces en esa mudez ya es distinta ya no es la interpretación de la frase ya hay que ir a otra cuestión a lo pulsional entonces ahí él va a definir de nuevo bueno entonces las represiones y las defensas van a tener que ver entonces con el yo como ya las habíamos visto con el super yo que tampoco quiere enterarse de lo que pasa y su manera de manifestarse es a través de la culpa como necesidad de castigo y este y bueno y la conciencia moral que se instala ahí que funciona como represora ¿no? pero después está el ello que es esa parte a donde no se puede llegar con las palabras ¿sí? donde hay están las pulsiones y las pulsiones son mudas ¿eh? no están ligadas a esa a la frase o a lo que se llama diacronía parlante no aparece un punto es un punto donde la cosa se terminó no es la frase es el punto de la frase ¿sí? a partir de esa mudez es donde yo voy a dar sentido a la a toda la frase ¿eh? por un mecanismo regresivo es decir que toda la energía pulsional va a estar puesta en el ello pero no va a ser una cosa estanca no va a ser un compartimento que no se mueve porque ahí él dice no están los tres el yo el superyo y el ello relacionados entre los sistemas y además uno dentro del otro ¿eh? porque el yo va a tener cosas inconscientes el superyo va a tener cosas inconscientes y el ello todo inconsciente ¿no? entonces esas tres esas tres compartimentos van a estar este conectados de esa manera bueno no sé a dónde iba a parar a dónde iba a parar con esto de la mudez de las pulsiones ¿no? entonces son mecanismos defensivos también para que no llegue la interpretación ahí porque la pulsión la pulsión es una fuerza de energía es una fuerza motriz que hace mover ¿eh? aunque no sabemos de dónde venga entonces él empieza después a definir bueno hay pulsiones de vida que llevan a la vida y hay pulsiones de muerte que llevan a la muerte pero después termina diciendo no todo es pulsión de muerte todo es de tensión todo es esa mudez o esa energía pura que me lleva a todas mis manifestaciones ¿no? es decir que pone el motor no en el inicio otra vez no en el inicio como habíamos visto en la causa sino en el final ¿no? en el final de la frase en esa puntuación sin puntuación seríamos una cadena continua disparatada de palabras que se continúan una con la otra y otra con la una y el sentido se pierde ¿no? es decir que el punto es lo que va a dar sentido a la frase la búsqueda del sentido es una preocupación que él tiene desde el principio porque él empezó diciendo los sueños tienen sentido ¿eh? los sueños tienen sentido el sentido de los sueños es un deseo inconsciente ¿sí? pero hay un sentido las frases tienen sentido el sentido de las frases se lo da el punto si yo dejo la frase abierta todos los sentidos se pierde esa significación significación quiere decir sentido el sentido entra el sentido tiene que es una búsqueda del sentido y sirve también para la comunicación intersubjetiva ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? cuando dices que todo es pulsión de muerte ¿quieres decir que la pulsión de muerte puntúa también la pulsión de vida? sí puntúa ¿no? puntúa eso que yo hago un discurso digo una una frase asocio sobre ese síntoma que tengo ¿eh? pero ahí es una interpretación que es una coma ¿eh? la verdadera interpretación es cuando vuelvo a interpretar y vuelvo a interpretar y vuelvo a interpretar en busca de un sentido en busca de un punto que me dé sentido a todo lo que hice en mi recorrido ¿eh? a todas las frases prevalece la pulsión de muerte porque hay una tendencia en el ser humano a volver al estado inicial ¿eh? fui una materia inorgánica en un principio y tiendo la vida tiende a la muerte a volver a ser esa materia inorgánica ¿no? no es una intelequia es lo que pasa en la vida real ¿eh? entonces que regresar no se puede regresar al punto de partida porque el punto de partida ya fue modificado por la primera interpretación ¿eh? puedo volver a otros lugares para que me sea interpretado y ahí hay un descentramiento un corrimiento a otro lugar ¿eh? pero todo que sea pulsión de muerte quiere decir que la vida tiene ese sentido nacer hacer el viaje y morir bueno que resiste ¿eh? se defiende se defiende se defiende todo el aparato para no entrar en contacto con lo reprimido ¿eh? para no entrar en contacto con esa pulsión para no entrar en contacto no quiero saber nada de eso ¿eh? y no quiero saber nada de eso no es que yo me bloquee y entonces no, no, no no quiero saber nada porque el saber es insabido lo que hay una diferencia entre lo que es el conocimiento y lo que es el saber el conocimiento yo conozco yo aprendo yo leo yo hago viajes yo conozco y transmito conocimientos es de la conciencia el saber es un saber del cual no sé nada pero sé es insabido por mí por mi conciencia pero hay un saber inconsciente que me va guiando ¿eh? ¿en qué estado se encuentra cuando uno dice tengo conocimiento pero no conozco Si tengo conocimiento Y no conozco Es un saber que no conozco Yo sé algo Pero no me llega la conciencia La conciencia desconoce Ese saber que tengo Es inconsciente Yo conozco inconscientemente Pero no conozco Sé, tengo un saber El conocimiento lo puedo transmitir Con palabras El saber inconsciente Es otra historia Se hace conocer A través de los actos De la vida ¿Sí? Pero Después de la terapia psicoanalítica Tú ya vas a saber Lo que hay en tu inconsciente ¿No? Bueno, eso sería una estructura Que podríamos decir Fija O paranoica Porque el sujeto tiene tiempo Lo que sé ayer Lo que supe ayer O la interpretación Que me hicieron ayer Como soy un temporal Tengo un tiempo Ya en 24 horas Me pasaron cosas distintas Ya entró una interpretación Ya entró un gusto Ya entró un sentido Ya entró Y no se acaba ¿Sí? No se agota El hombre no se agota En una interpretación ¿Por qué? Porque corre Tiene tiempo ¿Eh? Mañana Repito la misma historia Y ya le pongo otras palabras ¿Vieron los chicos Cuando se insisten? No, no Es contarme el cuento Con lo mismo Que me dijiste ayer Y uno no No repite lo mismo Repite con diferencia ¿Eh? Porque es temporal Somos temporales Tenemos tiempo Lo que fuimos ayer Ya no somos hoy Lo que fui antes De esa interpretación Ya se diluyó Ya me entró Otra interpretación Me entró otra palabra Y ya tengo que cambiar ¿Eh? No es una cosa Estanca No es una cosa Fija El ser humano Es variable Es cambiante Tengo un mal día Tengo un buen día Es como en el fútbol Tuvo un mal día Y no metió ni un gol Y tuvo un buen día ¿No? Es variable El ser humano El ser humano cambia Cuando está fijo Fijo En una postura Ya se tratará De una patología Donde hay que Empujarlo Y que se mueva ¿No? Que salga de ahí De ese estereotipo Estereotipado ¿Eh? No es No es natural Natural Es que vaya fluyendo ¿No? Como fluye tu pensamiento ¿No? Como fluyen tus acciones Como fluyen tus sentimientos Disculpa Sobre el punto de muerte No sé La pulsión La pulsión de muerte Sí Lo que quería preguntar Es que entonces Entonces el humano Es en parte masoquista Para siempre Porque yo creía Que era más una cosa De la influencia De las experiencias pasadas Y así Y por eso que el hombre Quizás busca algo Que una Una pulsión De muerte No sé Es que Pensaba Bueno Estás diciendo algo Que es el masoquismo Tiene que ver con eso Ya no es el placer El que rige Y entonces Una parte Es el dolor ¿Sí? Es más allá del placer Es el dolor El dolor El dolor tiene que ver Con la muerte ¿No? Es más allá Es natural Es natural Que el humano Busca Como el placer Busca también el dolor Sin ninguna patología O Es natural Sí Se corrige ¿Eh? Se relativiza Vale Si sufre mucho Se relativiza Ahora sí Con ese Eso le sirve Para gozar un poco No va a consultar No es Si sufre mucho Es que Yo creía que Una persona Busca El dolor Porque Por una experiencia Pasada No sé Es una cosa Que se repite Que Es un poco como No sé Algo que ha Que ha vivido En el pasado Y que Entonces Quiere Quiere No, pero es peor Es peor No es que vivió En el pasado Es que ya nació Con eso Ah, vale Ya está Ya está instalado El masoquismo Ya está instalada La expulsión Ya está No es solamente Placer Hay dolor también Es el polo opuesto Al placer ¿Eh? También Como El amor puro Sería El placer sería Como el amor puro No existe el amor puro El amor está mezclado Con el odio Tanto te quiero Tanto te aporreo Como dice la frase Digamos Que no hay el amor puro Hay el amor En conjunción Con el otro polo Que es el polo Del odio Del ataque De lo que no puedo reprimir ¿No? Del ataque De lo que le hago Sufrir al otro De esa pulsión Que me lleva Pero entonces Es normal Que el humano Tiene también Esta parte De odio De odio Y de amor ¿No? Que después Viene la batalla A ver ¿Quién vence? Si sos civilizado Vence más el amor Que el odio Si sos más Incivilizado O más malo Vence el odio Y salís a matar gente ¿Pero eso no depende De experiencias? No depende Es constitutivo Del aparato ¿Eh? Es constitutivo Después está Que uno lo domina O uno Este Lo amansa Lo Lo reduce A una mínima Presión Por la civilización Porque no puedo salir A matar a la calle Porque me lleva Preso ¿Si? Pero no hay personas Que tienen más Una tendencia Que otra Si, si Hay un quantum De energía ¿Eh? Que está diciendo Que este está Con mucha energía En la pulsión Y hay otros Que tienen más Atemperada Esa Esa pulsión Si, el quantum De energía Es muy importante ¿Eh? Define las personas Esa frase Que se acaba De pronunciar Me llamó mucho La atención Esa de que Si es civilizado Predominaría Pues En bien Digamos así Y que si no lo es tanto Pues saldría A expulsar Ese odio O ese instinto Pero entonces ¿De qué depende Ser civilizado? Ahí entra un poco De lo que tal vez Sería que era Bueno, hay un ¿Las experiencias Vividas Influyen en eso? ¿O de qué depende Ser más civilizado O menos civilizado? Hay una Civilizado en el sentido De que Acepta Que eso no se puede hacer Porque es el super yo El super yo Es una instancia moral Que me va a decir Que se me metió Después con la educación Con los padres El heredero del complejo El super yo Heredero del complejo De tipo Es decir Lo que me quedó De esas relaciones Primeras con mi padre Y con mi madre Con las figuras Que estaban alrededor mío Super yo Pero es una instancia moral Que me dice Esto es malo No hay que hacerlo Que me juzga Que me critica No es que Uno está Solamente con el inconsciente Y con las pulsiones Hay esa instancia Que se llama Super yo Que ahí Le había dicho Se expresa El super yo En términos De culpabilidad Y necesidad De castigo Hay un mandato Super yo Que se instala Después del complejo De ritmo Que no sé Si corresponde Decirlo ahora Pero que dice Hay un mandato ¿No? Como el del padre Viene la voz del padre Que dice Como yo has de ser Un hombre Pero como yo No has de ser En el sentido De que esa mujer Me pertenece a mí Únicamente Dice el padre Entonces Como yo has de ser Pero como yo No has de ser Y ahí está la moral Ahí se instala El principio El principio De moral ¿Cómo se manifiesta El super yo? Eso Por la culpa La culpa Por haber Este Cometido Un asesinato No cometido Por mis ideas Por mis ideas Por mis impulsos ¿No? Por mi agresión Este Y la necesidad De castigo ¿Eh? Porque hice eso malo Entonces me enfermo Porque hice eso malo Porque no me lo merezco ¿No? Y este Masoquismo ¿Eh? Sufro O me enfermo Necesidad de castigo Para atemperar Ese mandato Super yo ¿Sí? Es este Un imperativo Categórico La voz del super yo Imperativo Categórico Lo buscan en Khan Khan ¿Eh? Es un imperativo Imperativo Y es categórico Como yo Has de ser Pero como yo No has de ser ¿No? Pero no Que está muy bien Porque nos separa Nos separa Alguno del otro Tiene que ser así Como yo Has de ser Un profesor Pero no Adentro de mí Y ser yo Como yo No has de ser ¿Eh? Vas a tener que Estudiar Vas a tener que Producir Vas a tener que Hacer esto Y te va a salir Distinto Seguro Porque como sos Otra de mí ¿No? Digamos interesante ¿No? El super yo Porque crea también Estas cuestiones De la diferencia ¿No? Y separa Y separa Sí, es Civilizador El super yo ¿Es? Civilizador Permite La vida en comunidad Ahí está La pregunta Que tú has hecho ¿No? Que es civilizar Eso Hay una moral Instalada En mi psiquismo Bueno, pero eso Se crea a lo largo De la vida No es que se nace Con eso Se nace con las Funciones de vida Y de muerte Pero eso se va Modulando Que tal vez ya preguntaba Que se nace con eso Pero que se modula A través de las Experiencias de vida O sea A través de la relación Que tuvo con sus Figuras significativas Etcétera Sí, las experiencias de vida Son interesantes Pero Ya está El cremen Ya está dentro La expresión Se modula La expresión Se modula La expresión Se modula Porque además La sociedad La civilización Te castiga Lo que pasa es que Habría que diferenciar Lo que es la experiencia Porque creo que Hay una sobrevaloración De lo experiencial Con lo que cada uno Procesa De la experiencia Es tal No Es algo más simbólico Es inconsciente El padre que uno Construye No es el padre que tuvo Es el que uno ¿No? Psíquicamente Hizo Por eso también El trabajo No es Experiencial Psicoanalizarse Es una cosa De la experiencia Tiene que ver más Con ese trabajo Sobre lo simbólico Sobre lo inconsciente Para poder producir Otras frases Distintas Que no se habían Producido Hasta ese momento Pues quizás El término En vez Sí, si no nos escuchan Sí, sí Quizás el término En vez de experiencia Más aproximado Serían vivencias ¿Eso querés decir? Lo mismo Es la misma La vivencia es Porque la vivencia Ya implica Ese simbolismo Que se le atribuye A la experiencia En mi vida Pero es algo Que uno no sabe Que sabe Sí, claro No, y también A medida que Vas psicoanalizando También vas Modulando Modelando Vas domineando Domineando Todas las pulsiones A la vez Hay una cosa Más Más simbólico No tan No tanto No tanto De la imaginación Como que se amplía El mundo Porque pensé En alguien que estudia O un científico Tu vida Se va ampliando Porque se va Complejizando Eso te da Otra articulación Sobre la realidad Y tú dices La realidad es la misma Pero no es la misma Uno la tiene que representar Entonces El trabajo De civilizarse O humanizarse Uno lo tiene que hacer Y acabado no está Como decía la doctora También No es Está acabado En cuanto uno se muere Pero Durante todo el proceso De tu vida Uno está combinado O invitado A A seguir evolucionando A transformarse A reconstruirse Claro Claro Es una de las características Del inconsciente Solo Le interesa Transformar Al inconsciente No juzga El inconsciente No juzga No calcula Solo le interesa Transformar ¿Eh? Trabaja todo el tiempo El padre Perdón El padre le dijo a la hija Como yo tienes que ser Al hijo y a la hija Igual La mujer La mujer también tiene Un super yo No sé por qué Esa diferencia De géneros Estoy hablando En general ¿No? También la hija Aunque no se lo diga El padre Aunque no Es una representación La voz del padre No es una cosa Que el padre le dijo Es el super yo Es una instancia psíquica Está en el psiquismo Es inconsciente Y el inconsciente Y el inconsciente Funciona tanto para la mujer Como para el varón Es la misma historia No es que el padre Mi papá me dijo No es algo que como yo No 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 Es una instancia moral Que se instala En mi aparato En mi psiquismo Se instala No necesito que mi papá Me esté corrigiendo Todo el día O que me esté mandando O que me esté prohibiendo Yo tengo la ley puesta ¿No? Soy un ser humano No soy un animal Soy un ser humano Hablo ¿No? Lo que pasa Si me permites Me parece como que En esta ciencia En el psicoanálisis Como hablamos de términos Sexualidad Padre, madre Uno tiende a pensar Que son esas figuras Que uno tiene en casa Sin embargo Si habláramos En otra ciencia En la física O en matemáticas Si nos pusieran fórmulas A nadie se le ocurriría Imaginarse esa fórmula Tendría que estudiar La fórmula Y estudiar las relaciones Teóricas De los distintos elementos Como nos plantea la teoría Pero tenemos aquí La tentación De querer irnos A las figuras Que no son Para representar Para poder entender ¿No? Para Que son representaciones Inválidas Porque son de la Pero se confunden Pero es para Para empezar A comprender algo ¿No? Porque si no Vamos a la teoría Bueno Pero hay que tener Un poco de paciencia Que aunque uno No vaya entendiendo Poco a poco Va entendiendo Son cosas abstractas Que no hay que simplificar Pero que se va entendiendo Bueno Necesidad de castigo Necesidad de castigo También está En el super yo ¿Eh? A veces El super yo Se manifiesta De esa manera Necesidad de castigo Porque tengo culpa ¿Y por qué la culpa? Porque termina Tiene psíquica Yo no maté a nadie Sin embargo Tengo culpa ¿Eh? Es una instancia Moral Que el super yo Se manifiesta Donde el super yo Se manifiesta De esa manera A través de la culpa Que no sé por qué Tengo culpa ¿Eh? Y es Respondiendo A una necesidad De castigo ¿Eh? Y ahí empieza Todo el goce Masoquista ¿Sí? Bueno Yo creo que la culpa Es creada De la sociedad Que Que al final No existiría La culpa Si Si No tenemos Que No tenemos Que Silenzar Silenzarnos Porque si existiera Solo Él es Por ejemplo Creo que El super yo Es solo Para Crear En el equilibrio Entre Entre todos Entre todos Lo que No sé Es que la culpa La Es inconsciente ¿Eh? No es Es inconsciente No es despierto Es inconsciente Es inconsciente Es inconsciente Yo no sé por qué ¿Eh? ¿Por qué? Por mis deseos Sexuales Infantiles Reprimidos Basados En ese triángulo Que Toma La teoría Del complejo De Lipo Donde quiero Matar a mi padre Porque es mi rival Y otra vez de nuevo Volvemos a las figuritas Pero Es para Ejemplificar El amor Y el odio Amo a mi madre Y detesto a mi padre Y yo estoy en el medio Una triangulación ¿Eh? Entonces Este Como decíamos antes ¿Viste que decíamos? El amor y el odio Van juntos Ahí Se Se cuece La cuestión ¿No? Es que yo creo que si No existiera La sociedad O unas reglas morales No tendría que existir Tampoco la culpa Pero tampoco sentiría El hombre o la mujer Seríamos animales Ya Por eso Sí Sí Y lo de la culpa No es Mucho anterior Al conflicto Dípico Porque a mi suena Que Melania Klein Hablaba De la posición Depresiva Y era la culpa Por haber dañado El seno bueno O sea Yo pienso que la culpa Nace mucho antes No, no Sí Ella pensaba En el estadio Predípico Pero Freud Lo pone todo En el edipo Freud dice De que ahí es La culpa Es por él El deseo De suprimir al padre Y yacer con la madre Ahí nace la culpa ¿No? Porque pone Al super yo Que es la instancia moral Como heredero De ese complejo edipo Es que si no Sería como pensar Que no hay un trabajo Para producir un humano El elipo Es la muestra De que hay un proceso Y que ahí es el proceso De humanización De entrada A lo humano Y ahí tiene Que haber una regulación Eso es una charla Que es muy linda También ver El proceso De humanización ¿No? Porque ahí pasamos Por distintos estados ¿No? Toda la experiencia Del espejo Todo lo imaginario Para llegar a Bueno Vamos a seguir Encontrándonos los lunes Aquí con la doctora Bueno La próxima La próxima ¿Qué dice? La próxima es el lunes 4 de diciembre A las 7 de la tarde Y es No se repite siempre lo mismo Va a hablar de la repetición Y la diferencia ¿Vale? Estas son las charlas Conferencias de psicoanálisis Impartidas por Norma Menaza Un lunes por MED Deleuze Deleuze y Guattari Deleuze Repetición y diferencia Hay un autor Es un filósofo Deleuze 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 El nombre de Deleuze 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 Repetición y diferencia Repetición y diferencia Por la misma cuestión Porque somos temporales Y porque no se puede repetir lo mismo ¿Eh? Ya pasó Aquella ya pasó Aquella situación ya pasó Ya me fue interpretado Ese deseo inconsciente Y ahora hay un corrimiento Ahora soy otro ¿Eh? Entonces repito Pero no repito lo mismo Repito indiferente Doctora, perdón En el caso de los juzgados A ver si cabe aquí al tema Cuando un acusado Hace una Discusión Su defensa Y le puede decir que repita En la próxima fecha de licitación De un vista No va a ser igual Su misma Su misma versión Porque ha cambiado O sea ¿Cómo se puede interpretar ese tema? Ese tipo de caso Que no es el mismo O sea Que no se repite lo mismo Pero tiene que entrar Su versión ¿Cómo fue? Pues un crimen Realmente es un crimen Bueno, pero por eso Porque no se puede repetir Lo mismo ¿Pero cómo va a dictaminar eso? Si está cambiando O sea Pero no dictamina Por la Por la declaración Quien necesita pruebas El derecho ¿No? ¿No? Reconoció Que el discurso Siempre es variable Por eso pide pruebas Hasta que no esté el arma No se puede decir Que es culpable De haberlo matado Pruebas ¿Eh? Porque se dieron cuenta Que los sentidos Son engañosos Veo Pero veo la mitad Y olfateo Y olfateo No sé qué historia Y No No se puede confiar En la sensibilidad ¿Sí? Entonces por eso Piden pruebas Hasta que no aparezca el arma O al cadáver No No hay No hay culpable Tiene que aparecer el cadáver No, pero yo lo vi Que lo mató Vine ¿Dónde está el cadáver? Hasta que no aparezca el cuerpo No hay sentencia No, no Están Lo que pasa es que a veces Se ponen rígidos Y no Interpretan la ley De una manera También hay una Una interpretación de la ley De acuerdo a cada juez No es una ley Que es así Es interpretable Esa ley En En las leyes jurídicas ¿No? Depende de De la interpretación Que también hay Una cierta movilidad ¿No? Que es reconocida Por la justicia ¿No? Sí Has hablado de transferencia Diciendo que El paciente Hablando de la transferencia Hablando de que el paciente Pone como sus deseos En el psicoanalista Eso no es peligroso Para el psicoanalista Para el psicoanalista no No es peligroso Porque el psicoanalista Sabe que eso va a pasar ¿Eh? Porque está descripto El amor de transferencia Cuando lo toma a él Como uno de sus objetos amados El psicoanalista sabe Que está transfiriendo Que no es él Que es aquella novia Puesta en él Que es aquel padre Puesto en él Y entonces Para el paciente Entonces ¿Para el paciente? ¿Eso no induce al error De pensar que a lo mejor Está enamorado O lo que O el sentimiento que sea Hacia el psicoanalista? ¿Cómo va a...? O está enamorado O lo odia Todo eso se disuelve Porque hay una transferencia negativa Hay una transferencia amorosa Que está descripta Como el amor de transferencia Donde es un amor imaginario Es amor imaginario Porque yo De mis objetos Lo hice a él Al psicoanalista Uno de mis objetos Pero él no es uno de mis objetos Es un desconocido Es imaginario Y eso se diluye Con la interpretación Porque el psicoanalista Tiene que saber Que él no va a poder ser Un objeto de la serie De sus objetos amados Él va a tener que ser Lo que más adelante En la teoría Lo va a ser llamado Objeto A O sea Causa De Causa de deseo ¿No? De hacerlo deseante Él está ahí Para resolver Toda esa imaginación Toda ese Estadio imaginario Que el paciente Va a tener que poner En él Transferir al psicoanalista Tiene que pasar por ahí El paciente Pero está el psicoanalista ¿Eh? Para diluir eso Y ponerse Para que el otro desee Lo tiene que sacar Del imaginario Tiene que hacerlo simbólico Ponerlo en palabras Eso sí se da Sí puede enamorarse El paciente Aunque sea de manera Ficticia Del psicoanalista Sí Eso se da Y está descrito También puede odiarlo De manera ficticia Y abandonar el tratamiento Sí Pero que no solo se da Con el psicoanalista En las relaciones humanas Se producen No Pero la salvedad Que tiene el psicoanalista Es que tiene en su mano El poder del psicoanálisis Para diluir Ese estadio imaginario Para leer en transferencia No puede salir No puede salir del imaginario No puede salir El paciente está neurótico Porque se relaciona imaginariamente Con todos sus objetos Esa es la enfermedad Esa es la neurosis Lo tiene que sacar de ahí Para hacerle Poner eso en palabras ¿Eh? Si el paciente se queda En el tratamiento Cuando está atacado De la transferencia negativa Que es todo odio ¿Eh? Como odio al padre Como odio a la madre Como odio a la maestra Como odio a la hermana Todo odio Entonces sentarse Y esperar ¿No? O interpretar Para que eso se transforme ¿No? Porque me odia Si yo no lo conozco Le estoy haciendo un bien Usted me está pagando Es otra la relación ¿No? Bueno 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 Me tengo que ir Muy bien Les voy a dejar Y... Bienvenido por primera vez